Eras una reina, la mujer más bella, con tus labios rojos y una sonrisa tan perfecta Pero te me fuiste, no esperaste a que volveras Te pido a mi Dios, que me de fortaleza, a familia y amigos sociales siempre estuvo en su cabeza Eras un hijo, su más grande riqueza A todas sus familias, mando mis condolencias Una persona muy alegre, su nombre era Marisela Ojeda Hoy el cielo, tiene una gran fiesta Tan perfecta y siempre tan única, mostraba una hermosa tan grande como la misma luna Como tú, no existía ninguna El amor, que siempre nos tuvimos, seguirá bien firme después de tantos momentos que vivimos Solo mi Diosito, fue testigo Excelente madre, amiga y novia Hoy descansa en paz, que usted tenga la gloria Mi trompa hermosa Y estás con tu Padre En el cielo, allá en el cielo, cumpliremos lo que en vida un día prometimos Hoy solo, queda recuerdo No, 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 no Gracias por ver el video.